Gimnasta de Argentina. Ahora estamos en los arzones con Venezuela y Ecuador. El gimnasta de Venezuela, Orlando Griseño. Haciendo sus ejercicios de rotación en una esquina. Un arzón, la invertida para poder hacer su salida. Las invertidas, la idea es que puedan subir con el impulso que traen de los molinos o las tijeras. No que lo hagan a fuerza. Cuando lo hacen a fuerza tienen...